Para volar primero tienes que hacer un curso de corte y confesión ¿Qué es lo que pasa? que lindo no es el tío de ruido no? un goce total allá abajo y de quien quieras vos bajo ya cuando me acompaño al abuelo ahí encima primero y sin duda vos esos eran los buenos mas y los bombadores como los llevan? bien yo les dije a aquel vos va a terminar con un tanque de oxígeno es como la patina de la altura creo que es como la patina de la altura creo no 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 no